Se trata de la continuidad de los cursos que se hicieron en la ciudad de Río Cuarto, justamente con el CISPREN, en un periodo prepandémico, a vida cuenta del resultado que entendemos que fue favorable, fue demandado en la ciudad de Córdoba, y entonces, bueno, de eso se trata, ¿no? De poder llevar a la ciudad de Córdoba los alcances en la lectura de datos estadísticos, de estadísticas oficiales para la producción de material periodístico. Considerando el público destinatario, periodistas, ¿de dónde vienen? ¿Cuáles son las principales dudas e inquietudes que tienen los periodistas? La verdad que es un público heterogéneo, responde a todos los canales informativos, y la presentación y la estructura del curso permite ofrecer a los asistentes, por un lado, la cuestión metodológica, es decir, cómo se construyen los indicadores, cuál es la base de datos, y cuáles son, en todo caso, los alcances y las limitaciones que la metodología propone al uso de esa información, y finalmente esperamos ayudar en la producción de algún material periodístico utilizando justamente los datos que se están ofreciendo en los cursos. Entendemos que cierra un ciclo, o sea, primero conceptual, luego metodológico, luego una crítica, en un sentido de decir cuál es la utilidad que se le puede ofrecer, y finalmente que los asistentes, como usuarios de esas bases, puedan generar un material periodístico. Hoy por hoy, con la predominancia del periodismo digital, de las redes, ¿adquiere mayor relevancia esta cuestión estadística y la necesidad de que periodistas tengan estas herramientas? Entendemos que sí, en realidad está al alcance de todos. Lo que queremos aportar es un poco democratizando lo que son el uso de las bases de datos, y en tal caso, el uso correcto, es decir, más allá de la interpretación que se le dé a cada una de las bases disponibles, tener los criterios para valorarla, y poder meterse en estas redes con criterios metodológicos sólidos.